Señores, Cupido, ¿quién no conoce a Cupido? Es un hombre de pelo largo, que no sé por qué motivos siempre anda en pantaloncillos. Bueno, esto pasó hace mucho tiempo en la República Dominicana, en los tiempos de Trujillo. El punto es que Cupido lo mandaron a flechar a Trujillo, a ver si se enamoraba el condenado. Y deja de hacer tanta maldad, Cupido llega y sin pensar le tira una flecha a Trujillo. Y Trujillo, mira a la mujer menos indicada, la mujer de su teniente y su mano derecha, Juan. Trujillo queda enamorado y le dice a Juan. Bueno Juan, me gusta tu mujer y la quiero para mí. Juan conociendo a Trujillo, que todo lo quería para él y lo tomaba por la buena o por la mala, le contesta. Mi señor, amo a esa mujer, es la madre de mi hijo, deme otra oportunidad para luchar por ella, por favor. Trujillo le dice, está bien Juan, te daré una oportunidad, te haré tres preguntas. Si la contesta correctamente, te doy la palabra de hombre, que te dejo a ti y a tu mujer tranquilo. Pero si me falla, te aniquilaré a ti y a toda tu familia. Bueno, Juan acepta el trato de Trujillo. Trujillo le dice, para que vea que no soy tan malo, te diré ahora las preguntas y puede irte a tu casa y pensarla y venir mañana con la respuesta pensada. Primero, yo quiero saber qué distancia hay en el cielo a la tierra. Segundo, quiero saber cuánto valgo yo. Y tercero, yo quiero que me adivine, que yo estoy pensando que no es verdad. Bueno, Juan se va a su casa, súper preocupado, pensando en que ya todo está perdido. Imagínense, tres preguntas como esa, ¿quién la va a contestar? De camino, Juan se topa con su hermano gemelo Javier, que es el cura del pueblo. Y le dice el hermano, quiero que ores por mí, Trujillo me hará tres preguntas, y si no las contesto, me matará a mí y a toda mi familia. Pero puede estar tranquilo, nadie va a saber que tú eres mi hermano. Y le contesta el cura, hermano querido, déjame tú a mí y a mi Dios, que él sabrá qué hacer. Yo iré a contestar esas preguntas en tu lugar. Juan se niega, pero su hermano Javier lo convence, y al siguiente día, Javier se presenta con Trujillo. Aquí estoy, mi señor, vine a contestar sus preguntas. Está bien, Juan, primero yo quiero que usted me diga, ¿qué distancia hay en el cielo a la tierra? Juan, no es Juan, sino Javier, le contesta. 18.421.368.6 kilómetros hay del cielo a la tierra, señor. Y si usted tiene duda, mande a medirlo. Trujillo mira al coronel, y el coronel lo mira a él, y le dice. Bueno, él dice que si usted tiene duda, que lo mande a medir. Y dice Trujillo. Ok, creo que contestaste a mi primera pregunta. Va la otra. ¿Cuánto valgo yo? Juan, que no es Juan, sino Javier, le contesta. Usted vale 29 monedas de plata, mi señor. Trujillo se para y le dice. Mire, carajo, ¿cómo que 29 monedas de plata? Sí, señor, 29 monedas de plata, porque usted es lo que más se asemeja a nuestro señor Jesucristo. Y a él, lo vendieron por 30 monedas de plata. Trujillo se ríe, y se vuelve a sentar, y le dice. Esta es mi tercera pregunta. Pero no crea que con esta va a tener suerte, como las dos anteriores. Yo quiero que tú me digas, que yo estoy pensando que no es verdad. Bueno, mi señor, ¿qué usted está pensando que no es verdad? Usted está pensando que yo soy Juan, pero yo soy Javier, el cura, su hermano gemelo.